Yo no me voy a ocupar ni del pasado, ni voy a generar divisiones, ni voy a crear más problemas que los que la vida misma produce habitualmente. Yo me voy a ocupar de lo que le importa a la gente. Primer problema de España del que me voy a ocupar, el paro, porque es absolutamente inaceptable que en nuestro país 4.700.000 españoles quieran trabajar y no puede. Inaceptable, de eso me voy a ocupar. Ahora, más del 40% de los jóvenes españoles, señoras y señores, más del 40% de los jóvenes españoles, menores de 25 años, quieren trabajar y no pueden. Pues de eso me voy a ocupar yo. Con un gobierno que atienda a los emprendedores, que haga una reforma fiscal y le diga vamos a bajar el impuesto de sociedades, vamos a bajar a los módulos de los autónomos y que le diga a los empresarios y a los autónomos, aquí estamos para apoyaros y no vais a pagar el IVA hasta que no hayáis cobrado la factura. Así lo entendemos en el Partido Popular y así actuaremos en consecuencia en el futuro. Hoy hay millones de potenciales consumidores en todo el mundo. Por eso apostamos por la agricultura. Hay que dar la batalla y creérselo. Aquí y en Europa volverá a haber en España un ministerio de Agricultura y volverá a haber ministros competentes como Miguel Arias. Hace tres años, mientras todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, Reino Unido y otros países de la Unión Europea, tomaban medidas porque había problemas y dificultades, aquí hubo alguien que nos dijo que teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Y ahora, tres años después, vamos a tener que hacer y a ver cómo lo que otros hicieron tres años antes. Amigas y amigos, después de no hacer nada, le entran las prisas, y las prisas suelen ser malas consejeras. Malas. Ayer aprobaron el sexto Real Decreto Ley sobre Entidades Financieras. Eso no contribuye a generar confianza. No contribuye. En menos de un año, seis reales decretos leyes. Eso transmite la sensación de que se está improvisando, que se da marcha adelante y marcha atrás. Aquí estamos en un proceso que es el de las reformas de las reformas, y vivimos en un continuo tejer y destejer sobre temas que son muy importantes para los ciudadanos. Porque sin crédito no hay inversión, y sin inversión no hay ni riqueza ni empleo. Yo quiero que esa reforma, y estoy dispuesto a hablar, pero no a aceptar lo que no sea bueno para España, quiero que esa reforma traiga el crédito a nuestro país, para que la gente pueda invertir y pueda crear empleo. Y si no, no la apoyaremos.